siguiendo un loco pensamiento vine desde sevilla hasta sicilia cielos de vergüenza y honor rompí los velos que no hay cosa que amor no desatine más que le sirve al alma que camine entre tantas congojas y desvelos si sacando mi amor me vuelven celos y no sé de los dos a cual me incline aquí le hallé con nuevo pensamiento el alma el gusto en otro amor extraño con que mudar mi desatino intento no más perjura fe no más engaño que es para heridas de un amor violento divina contra hierba el desengaño